Hello mi gente, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo video mis amores En el video del día de hoy les voy a enseñar cómo hacerse unas ondas en el cabello con tenazas en menos de 5 minutos mis amores Así que nada mis amores, sin nada más que decir, empecemos con este tutorial Bueno mis amores, yo tengo aquí el cabello limpio, yo me estuve lavando la cabeza ayer Lo único que hice fue secarme el pelo con la secadora, más nada de hecho ni me hice el cerquillo ni nada Me lo voy a estar haciendo aquí ahora con ustedes Entonces para hacerme las ondas, lo primero que hago es dividirme el cabello a la mitad, ¿ok? No tiene que quedar tan perfecto, simplemente dividirlo a la mitad Me divido así el cabello a la mitad, entonces voy a coger una felpa y me voy a hacer como una motoneta, un uño La motoneta de toda la vida Y entonces en este otro lado me voy a hacer lo mismo Entonces la herramienta que voy a estar utilizando va a ser esta de NASA, ¿ok? Esta es la que siempre utilizo la verdad La voy a estar poniendo en 370, como ven aquí ella me va diciendo Entonces voy a esperar hasta que caliente Yo había comprado otra que se las voy a mostrar Se la tengo por aquí Esta que como ven la tengo en su nailito y todo porque apenas la utilicé Esta la estuve comprando por Amazon Pero no sé si es que tiene algún falso de contacto en el cable No sé mi gente, nada más que la pude utilizar como dos ocasiones Y la verdad que no me gustó mucho, no sé Ya les digo, no sé si es que tiene un problema aquí de falso contacto Que no calienta bien, no sé mi gente Ella viene en este forrito Lo que pasa es que el forrito lo cogí para guardar mi plancha Ya les digo mi gente, la tengo aquí Más nunca la he utilizado La más que utilizo cada vez que me voy a hacer las ondas Es la blanca que es la que voy a estar utilizando en el día de hoy Voy a estar utilizando este producto Que esto es un protector de calor Esto es súper importante utilizarlo mis amores Cada vez que nos vamos a hacer algo en el cabello Que tenemos que utilizar pues algunas herramientas de calor Porque de esta forma no nos maltratamos el cabello, ¿ok? Ya tengo aquí ya mi cabello listo Ya me apliqué el protector de calor So que estoy esperando a que esta tenaza acabe de calentar Como ven todavía está papadeando Cuando ella deja papadear es que ya está lista Entonces lo que voy a estar haciendo mi gente Es cogiendo mechoncitos de cabello No muy gruesos Todos están en dependencia de la forma en la que tú quieres que te quede la onda, ¿ok? A mí me gusta que me quede, que no me quede tan pronunciado Y tampoco me gusta la onda desde la raíz Por eso es que yo me lo hago así, ven Me la hago desde aquí, desde aquí para abajo Entonces mi gente Lo que hago es que voy cogiendo mechoncitos de cabello En este lado, ¿ok? En este lado del cabello me la hago para la derecha Lo llevo hasta donde está la felpa Hasta ahí Ahí le doy unos segunditos Bueno, ya después suelto Y ahí me quedó la onda hecha Lo que hago es que no la toco La dejo así mismo como caigo, ¿ok? Entonces, cojo el resto del cabello Y hago lo mismo Separo otro mechoncito Como así más o menos Hago lo mismo Lo pongo en la tenaza Y para la derecha Y lo mismo, hasta la felpa Y así sucesivamente, mis amores Lo voy haciendo en todo el cabello Miren la onda ahí Ella no se ha ido, miren Es que me puse un vestido negro Me puse un vestido negro con mi pelo negro No se detiene nada Ok, unos segunditos Suelto Y ahí quedó ¿Ven? Ahí van quedando las ondas Lo mismo Ya me parece que voy a dividir este mechón Que me queda en dos Y ya terminé con este lado ¿Ok? Dice cuatro Al final me quedo en cuatro A mí tampoco me gustan las ondas Como que demasiado pronunciadas Yo más bien me lo hago Para que no sea todo el tiempo El pelo estirado ¿Entienden? Yo más bien me lo hago Como para cambiar un poquito el look Ya le dimos calor ahí lo suficiente Soltamos Y ya quedó listo Entonces, ¿ves, mi gente? Ya así me quedó Este moño Con las ondas No las toco Las dejo ahí Y paso al otro lado En este lado, mis amores Voy a hacer lo mismo La única diferencia Es que En este lado Voy a hacer las ondas Para el lado izquierdo Para cuando yo suelte el cabello Pues se vean Que me lo ponga para adelante Pues las ondas se vean Las de este lado Abiertas para acá Y las de este lado Abiertas para acá ¿Ustedes me entienden Lo que es este lado? Entonces Vamos con este lado En este lado Uso la mano izquierda Este lado siempre me Me cuesta un poquito más De trabajo que el otro Porque bueno Yo soy derecha Es normal Lo dejo unos segunditos Y así sucesivamente Paso a hacerme Todo Todo este moño Ahora Si ustedes quieren Que las ondas Pues les queden Como más marcadas Cogen los mechones Como que más finitos Mechones más finos De cabello No lo cojan tan grueso Yo lo cojo grueso Porque Como les expliqué A mí no me gusta Que me queden Tan marcadas Las ondas Ok mis amores Como ven Ya terminé Este mechón Entonces Lo que hice Fue dividir En 4 aquí Y 4 aquí Ok Entonces mis amores Por ahora No lo voy a tocar Lo voy a dejar así Y voy a pasar A hacerme El cerquillo Rápido Y ya después Los voy a peinar Todo Y les muestro El resultado final Ok Voy a poner A calentar Ahora la plancha Que La tenía que haber puesto A calentar Hace rato Pero no lo hice La plancha La pongo En 380 Esta la puse En 370 La tenaza Entonces mi gente Para el cerquillo Lo que voy a estar haciendo Es peinándolo Con este peinecito Mis amores Que este peinecito Lo compré en chain La verdad que me ha salido Súper bien Súper bueno Lo uso muchísimo Para peinar a las niñas Cuando le quiero hacer Algunos montonetos O algo Yo que no estoy muy bien En la raya Pues lo hago Con esta parte De acá atrás Y yo cuando me quiero Sacar aquí Los pelitos Que a veces me gusta Dejame aquí Me lo hago Con este pincho Lo que voy a hacer Es que me voy a peinar Bien el cerquillo Y voy a estar Dividiendo El cerquillo Por Por capas Ok Ya en el cerquillo Me apliqué ayer Cuando me Estaba secando El cabello Me apliqué Protector de calor Ok Yo me aplico Protector de calor Cuando me voy a secar El cabello Con la secadora Por supuesto Pero ahora Me voy a aplicar Protector de calor En esta parte De aquí del cabello Porque El que yo uso Para secarme Con la secadora No es No es para tanto calor Es para el calor De la secadora Ustedes saben que Estas otras herramientas Pues Calientan más Y se dañan más El cabello Entonces mi gente Lo que hago es que Lo divido así Por capas Déjenme ver si esto ya calentó Esta si calienta súper rápido La verdad que sí Y voy planchando Voy cogiendo Mechoncito Y voy planchando Hacia abajo Mi gente Le doy la forma Hacia abajo Para Que no me quede El cerquillo Pues levantado Ok Y mayormente Me plancho siempre El cerquillo Al otro día De haberme lavado la cabeza No me lo plancho El mismo día Que me lave la cabeza A no ser que me lave la cabeza Y me vaya a la calle Por ejemplo Ahí sí me toca Planchármelo Ese mismo momento Pero normalmente Prefiero plancharme El cerquillo Al otro día De haberme lavado El cabello Entonces Entonces Voy cogiendo Mechoncito Y voy planchando Hacia abajo Y voy planchando Hacia abajo Aquí ya Y esta parte Y lo peino Con los dedos Ahora Separo Otro pedacito Otra capa Siempre Siempre Hacia abajo Ok Para que no Quede parado Y ahí lo voy dejando No lo peino Lo peino Con los dedos Ok Me queda Este último Mechoncito Aquí Y bueno Este sí Lo plancho Completo Venga Entonces Ahora Así queda Entonces Ahora Lo dejo ahí Y lo Peino Con el Peinecito Ya me quedó Mi cerquillo Pues Planchado Tengo unos pelos Por aquí Infiltrados Que no van En esta área Fíjense que yo me lo hago yo mismo Mi gente Iba la peluca Era hacérmelo Pero Desistí Aprendí a hacérmelo yo sola Y me lo hago sola Y ya me he quedado Siéndomelo yo sola Entonces nada Mi gente Ya después que este cabello De aquí Se enfrío Ok Lo que hago es que Me quito Pues Las fervas Y miren Y miren Como quedó Eso todavía No está No está Ready Ok Espérense Me quito la otra Y Hago así Y lo abro Con los dedos Miren Ven como quedaron las ondas Este es el estilo de onda Que a mí me gusta Por eso es que yo lo hago así Y bueno Se los estoy enseñando así Porque es la forma que yo aprendí Hacérmelas Súper rápido Yo me estoy demorando más Porque aquí les estoy explicando Cómo es el proceso Pero normalmente Esto a mí no me tarda Ni cinco minutos Mi gente Entonces miren Ven Ya sí quedaron las ondas Miren Y eso que ahora tengo el cabello Es bastante largo Hace rato que no me lo corto Hace como Un año Va a ser ahorita Que no me corto el cabello Ahora si acaso Estos No No tengo que retocarme nada Porque todo está bien Si quiero Si quiero profundizar Algunas más Por ejemplo Puedo coger la tenaza Y decir Bueno Estas acá delante Las voy a retocar un poquito más Qué sé yo Pero No No me parece que no necesito Creo que quedaron perfectas En este lado del cabello Quedan para este lado Y En este lado En este otro lado Pues quedan Para este otro lado Ustedes me entienden Lo que estoy hablando ¿Verdad? Ahora me voy a estar aplicando Este texturizador Que es para darle textura Al cabello Esto ya es para el acabado Ok De lejito De lejito Porque si no Mañana me tengo que lavar la cabeza Ustedes saben Para darle un poquitico De textura Al cabello Y por último Me aplico Estas gotas de brillo Que estas sí Siempre me las aplico Cada vez que me Me lavo la cabeza Que me arreglo el pelo Siempre me las aplico Sea lo que sea Que me haga Siempre me aplico Estas gotas Entonces me las aplico De medios a punta Casi nunca me las aplico En lo que es la raíz Porque ustedes saben Que La raíz Siempre lo que más rápido Se nos pone Es grasoso Lo que no me gusta Ahí aplicar productos Ni el acondicionador De hecho Yo me aplico Solamente en la raíz El champú El acondicionador De medios a puntas Y Así No se me pone El cabello grasoso Tan rápido Ok Entonces se acaso Un poquito aquí Alantico En el cerquillo Para que Si tiene un poquito De frizz Pues se acomode Y ya está Entonces nada Mis amores Este es el resultado final La verdad que me gusta Muchísimo Como les digo A mi me gusta La onda así Super natural Algo super sencillo Nada que sea Tan marcado Simplemente para Cambiarle un poquitico El aspecto al cabello Que todo el tiempo No esté como que Estirado Ok mi gente Así que nada Mis amores Espero que a ustedes Les haya gustado Este video Si quieren Se pueden hacer Una onda así Se ponen Un pechito Por acá Miren que chulas Se van a ver Regias Se van a ver Todas regias Mis amores Ya les digo Mi gente A mi Hacerme las ondas Así La verdad que me ha ayudado Muchísimo Porque me lo hago En 5 minutos En 5 minutos Ya estoy ready He aprendido a maquillarme Súper rápido Porque nada Mis amores Nos toca Nos toca Cuando somos madres Nada mi gente Las ondas aquí Así que nada mi gente Espero que este video Les haya gustado Que les haya servido De ayuda Como siempre les digo Y nos vemos En el próximo video Mis amores Chao Chau 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 Gracias por ver el video.